Muy buenos días, una linda tarde y una feliz noche tengan todos. Los que me conocen saben que mi nombre es Lionel, pero para ti, si quieres encontrarme en YouTube, solo tienes que escribir Typefolio y encontrarás mi canal. Ahí podrás ver mis videos, mis reviews a los lugares donde voy y de esa forma nos iremos conociendo un poquito mejor. Si quieres, me das un like y si te suscribes, verdaderamente te lo voy a agradecer. Pues nada, let's do it. Nos encontramos ahora mismo en la playa del estado de New York que se llama Orient Beach. Hoy les quiero mostrar la continuación de mi video anterior en el cual les hablaba sobre el Tully Quick Release. Hoy quiero enseñarles cómo se pone, que eso realmente no es muy difícil. Y les quiero poner también la silla que lleva que se llama Tully Ride Along. Aquí tengo mi bicicleta. Vamos a instalar el Tully Quick Release Bracket más el asiento llamado Tully Ride Along. Vamos a ver cómo queda y ustedes me van a decir qué tal, si es conveniente o no. Por mi experiencia, la forma más rápida de instalar el bracket es poniéndole los tornillos a un lado, ya sea del derecho o el izquierdo, ponerle los tornillos primero para que a la hora de ponerlo en el frame sea aún más fácil. Vamos a poner una parte primero que está semi apretado. Vamos a poner el primer tornillo. Vamos a poner la silla del lado derecho. Yo les digo, yo quiero hacer este video porque sé que hay muchos padres por ahí que quieren hacer algo diferente. Y más en los tiempos en los que estamos viviendo. Y a veces no podemos ni montar bicicletas porque tenemos que, si tenemos niños chiquitos, tenemos que buscar quién nos cuida a los niños. Yo recomiendo este sistema a todos los padres que tengan niños pequeños. Vamos a centrarlo primero antes de apretarlo por última vez. Y queda centrado en el frame. En el video anterior le había comentado que el bracket tiene un costo de 60 dólares. En la página oficial de Tuli. Quiero recalcar que esta compañía no me paga un centavo por hacer este video. Simplemente quiero hacerlo por la conveniencia que tiene tener una bicicleta cuando uno tiene un niño pequeño y si quiere pasar un momento divertido con ellos, con este sistema creo que es la solución perfecta. Vamos a apretar el bracket. Vamos a meter. Yo pienso que con los cuatro tornillos que tiene este sistema, es básicamente increíble que el asiento se vaya a caer. No obstante, la silla tiene un sistema, cuando uno la coloca en el bracket, el bracket posee una cerradura para que la silla quede doblemente ajustada. Ya terminamos por aquí. Aquí tenemos la silla de Tully Ride Along, es una silla que soporta 40 libras de peso. En estos dos metales, podemos decir, tensores, no sé cómo llamarle a esto, es donde vamos a poner el bracket. Los pies de los niños van puestos aquí y se ajustan de esta manera. El piecito del niño va aquí y por aquí uno lo aprieta para que el niño no quede suelto. Ya ahí, el bracket cayó y no hay forma de sacar. Esto es el cinturón de seguridad para que el niño quede bien seguro. Ya, eso es todo. Vamos a ajustar el asiento. Y hemos terminado. Lo primero antes de usar el Tully Ride Along, lo primero que hay que hacer es ponerle el casco al niño. Nunca montarse en ningún tipo de bicicleta sin usar casco para niños. Hay que asegurar la vida de nuestros seres queridos. Aquí tengo a mi niña, querida Daniela. Vamos a ponerle el germen, el casco en español. Ella va a dar una vueltecita conmigo. ¿Ok? La vamos a sentar primero. Vamos a ajustar los pies. Los pies. Vamos a ponerle el cinturón. Fíjense lo convenientes que tiene este sistema donde el niño va completamente seguro. Vamos a subirlo por acá atrás primero. Vamos a ir. Ok. Ok. Eso es todo. Ya el niño va completamente seguro. No hay forma que este sistema se caiga. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo, ¿verdad? Sí. Vamos a subirlo. ¡Gracias!